Cracks, otra vez nos vemos en este canal después de un mes, pero al fin, volvimos. ¿En serio que necesitaba tomarme un descanso en este canal? Espero que entiendan. Ahora volvemos con más gameplays. Como en este caso, Minecraft. Traeremos Free Fire. También GTA V. De vez en cuando, Fortnite. Y lo que ustedes quieran. Ahora sí, amigos, ¿estamos listos para la acción? Quiero que entiendan algo. Jamás he hecho un gameplay de Minecraft. Ahora, recién lo he estado practicando como hace un par de días, pero me vi muchos tutoriales en YouTube. Así que creo poder defenderme. Empezamos, Cracks, y tenemos que poner un nombre a nuestro mundo. Se llamará... Papi Mundo. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Modo supervivencia, busca recursos, fabrica herramientas, obtén experiencia y come para no morir. Nuestra misión en este capítulo es sobrevivir a la primera noche y crearnos una pequeña habitación. Y bueno, Cracks, le damos a crear un mundo nuevo. Y bueno, vamos a darle. Y empezamos, amigos, con el Minecraft. A ver, a ver, a ver. Lo primero que tenemos que hacer es sacar maderita. Vamos a empezar con eso. Oye, tengo bastante suerte. Hay bastante alimento. Acá, uf, mira. Se va a hacer muy buenas cosas en este capítulo, amigos. Pero lo primero, ya saben, sacar maderita. A lo que entendí de este juego, ojo que soy principiante. Pero a lo que fui entendiendo es que esto es como en la vida real. Tienes que comer para vivir. Ya lo sé, maricón, ya lo sé. Puedes construirte tu propia mansión, tu propia casa. En fin, puedes hacer lo que se te dé la gana. Podemos ver, amigos, que aún es de día. Entonces, antes que llegue la noche, nosotros tenemos que, pues ya, eh, tener varias cositas. Para que los monstruitos no nos vayan a comer, ¿ok? Así que, amigos, de una vez, vamos a seguir talando maderita. Yo creo que con esto ya es suficiente. Vamos, tú, 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 tú más. El último cubito. Así que, ahora sí. Lo siguiente que haremos... ¿Qué era lo que se hacía luego? No lo sé, tú dime. Creo que se ponía esto así. Ah, ya está, ya está. Tenías que fabricarte, no sé qué se llama, tablas. No sé. Pero bueno, luego lo haces esto. Y esto es la mesa de crafteo. Es muy importante, cracks. Luego también, vamos a traer esto para acá. Esta para acá. Y vamos a fabricar palitos. Que esto sí es muy, pero muy necesario. Vale, ok. Espera, espera. Por acá. Ok, tenemos nuestro palito. Tenemos nuestra mesa de crafteo. Ahora, vámonos por lo siguiente. Primero pondremos acá nuestra mesa de crafteo. Abrimos el libro. Ya podemos fabricarnos, miren, un pico. Ok, vamos a fabricar el pico. Luego podemos fabricar una espada. Interesante, bonita espada. Una pala que va a ser muy necesario. Y vamos a ordenar esto muy bien. La espada en primer lugar. El pico en segundo. La pala en tercero. ¿Qué más podemos fabricar? Uf, una asada de madera. A ver, no sé para qué sirva, pero bueno. Le vamos a meter, amigos. Oh, y miren, ¿podemos fabricar un letrero? A ver. ¿Puedo poner el letrero por acá? ¿Estará por acá? Sí, puedo poner. Y pondré... Eso se le llama estrategia. ¿Qué tal, eh? Like y suscríbete. Papi mundo. Bueno, bueno. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Lo que quiero hacer ahora es eliminar chanchitos. Lo lamento mucho. En serio. No lo quiero hacer, pero lo necesito, amigos. ¿Dónde te escapas, eh? ¿Dónde te escapas? ¿Dónde te escapas? Venga para acá. Venga para acá. Chanchu versus Papietson. ¿Quién creen que va a ganar? Vamos. Tenemos ya carnecita de res. Ahora sí. Vamos por lo siguiente. Piedras. Uf, mira qué bonito, qué bonito. Uh, la, la. Ahora sí. La piedra se saca más fácil con pico de madera. Vamos. Luego vamos a fabricar espada, pico, pala, ya, pero de piedra. O sea... Amigos, ¿ustedes qué creen? Papietson ya es todo un pro del Micra simplemente viendo tutoriales, cracks. No lo sé, Rick. Parece falso. Ahora, ¿cómo subo esto? Voy a tener que ir a darme una vuelta completa. Uf, acá está carbón. Y el carbón es muy necesario. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo, eh... Amigos, no puedo subir. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si esto me funciona. Ok. A ver, ahora sí. Ahora sí, amigos. ¿Vieron? ¡Es un FDB! ¿Qué creen? ¿Que solo sabía jugar al FIFA? ¿Que solo sabía jugar al PES? Pues no, amigos. También sé jugar al Micra. Aunque no aparezca. Pero bueno. Vemos que acá hay mucho carbón. Eso me favorece bastante. Espero que todavía no se haga de noche. Ahora, ¿cómo recojo eso? Ok. Vale, 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 vale. Vale. Ahora, la arena se saca bastante fácil con la pala. Pero esto no es arena. Esto es otra cosa. Por eso no nos saca fácil. Vale, seguimos sacando carbón. Yo creo que ya es suficiente. Vale, esto es lo último. Lo importante es que ya tenemos bastante carbón por acá. ¡Uf! ¡Qué caída, amigos! Ahora vámonos para arriba. Ah, pero podemos subir así. ¿Verdad? ¿Ya no puedo? ¿Por qué ya no puedo? ¡No! ¿Qué pasó? No cabe duda que es un estúpido. ¿Dónde hacemos nuestra casa? ¿O ustedes crean que pueda sobrevivir acá? Yo lo dudo mucho. Así que... Me lo llevo esto. Pero, por favor. Por favor. Vete conmigo. Ahora vámonos a buscar nuestro... Hogar para sobrevivir. Tiene que ser un lugar muy bonito. Un lugar hermoso. Ya lo veo. Ya lo veo. Lo haremos acá. Aunque no. Me gusta más. ¡Ah! ¡Marica! ¡Totalmente marica! Yo me voy de acá. En serio no sé qué fue eso, pero... Sí que me asustó bastante. ¡Uf! Haremos acá nuestra casita, ¿ok? Vamos a poner esto. Ok. Y saltamos. Y lo haremos acá. Me parece bien. Vamos a picar esto. 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 Tú también. Fuera por acá. Fuera. Fuera. Vamos a hacer una pequeña habitación de momento. Para sobrevivir simplemente esta primera noche. Ya luego la casa que haremos. Dios de mi vida. Se van a sorprender. Uf. Listo. Se nos acabó. Y ya no tengo nada más. Esto. No. Esto tarda mucho. Tarda mucho. Vale. Lo siguiente que haremos... ¡Ah! Con ventana y todo. No me hace gracia. Me he reído un poco. Pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Amigos. Pondremos la mesa de crafteo. Para ahí. Luego vamos a fabricar... Lo primero que haremos es fabricar antorchita. Dos antorchitas de momento me parecen muy bien. Ahora, lo segundo... ¡Ah! Ya llega la noche, amigos. Colocamos primera antorcha por ahí. Segunda antorcha por ahí. Luego lo segundo que quiero fabricar es un... Eh... Pico, pero de piedra. Aquí está. Buena, buena, amigos. También una espada de piedra. Va a ser muy útil. Eh... Una hacha de piedra. Caería muy bien. Lo siguiente que quiero hacer... Acomodar. Obviamente acomodar. Vale, 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 vale. Ok. ¿Ahora qué se hace? Vale, nos vamos a... Uf, 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 uf. No quiero espacios. Pero... ¡No! Esto se va a poner feo. Lo segundo que hacemos... Es una... Un horno. Pero... ¿Cómo se hacía el horno? Bueno, la cocina. Aquí está, aquí está. Vale. Fabricamos esto. Eh... Luego también quiero fabricar una puerta. ¿Puedo fabricar ya una puerta? Creo que no. Eh... Esa es puerta de jungla, pero... ¿Lo podré utilizar? No, creo que no, amigos. Vale, lo segundo que hacemos... Es... Poner la cocina... Para acá. Luego vamos a... Cocinarnos... No tengo... No tengo madera. No tengo madera, amigos. Tendremos que ir a buscar... Madera. Pero antes... Me quiero fabricar... Más... Antorchas. Vale, pongo la antorcha... Para acá. Esto para acá. Y listo. Vamos a fabricar maderas, pero... Esta era la puerta. Vamos a fabricar. Digo, vamos a... A buscar madera. Me pongo esa lucecita por ahí... Para no perderme. Otra por acá. Otra por acá. Y listo. Con tranquilidad, señores. Eh... Madera con qué cosa? Con... Con hacha. Uf. Qué fácil. Qué fácil se... Se quita la madera con la hacha. Vale. Muy bien. Perfecto. Yo creo que con eso de momento es suficiente. Aquí hay otro. Perfecto. ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¿Esta era mi entrada? ¿Dónde es mi entrada? Vamos a cocinar. Aquí estamos. Muy bien. Ahora, lo siguiente que hacemos es cocinar. Ponemos... Eh... Madera de jungla. Y posteriormente ponemos la carnecita. Y listo, amigos. Ya se nos está horneando. Chuleta cruda. La chuleta cruda. Una vez que lo cocines, se convierte en... Chuleta asada. Tutoriales de cocina con Papi Edson. Amigos, escucho. Algo raro, eh. Pero antes voy a comer mi chuletita porque me está dando hambre. Qué rico. Ahora sí, me recuperé, eh... Pues en comida. Estoy muy bien. Creo que se quiere robar a mis chanchitos ese monstruo. Al parecer... Se está robando a mis chanchitos. Y eso... Yo no lo voy a permitir. Ponemos... Antorcha. Uh, uh. Vamos. Vamos. Venga, 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 venga. 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 Eso te pasa por querer robarte a mi chanchito. Con mi chanchito, nadie se mete. Vale, seguimos acá. Mira, abajo está otro monstruo. Amigos, esto es medio peligroso, eh. No lo intenten en casa. Pero vale, uf. Me sigo cansando. Ok, vamos a seguir cavando un poquito. Para agrandar nuestra habitación. Porque en serio está muy pequeñita. Veinte minutos después. Ok, amigos. Ya ampliamos... Eh, más la habitación. Ahora toca poner antorchita. Por ahí. Por ahí. Pues ya se ve más bonito, ¿no? Aunque falta... Esto, esto, esto. No me está gustando. Oye, y mira, 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 mira. Encontramos más carbón. Bendiciones. Bendiciones. Eh, muy bien. Hay más por allá. ¿Hay más por ahí? Creo que no. Ahora eso, ¿cómo lo alzo? Vale, saltamos. Creo que ya alcé mi carbón. Pero bueno. No me gusta este espacio. Lo vamos a tapar. Este igual. Ahora sí, lo veo más bonito. Lo siguiente que haremos es poner nuestra cocina... Ahí. Aún no puedo hacerme mi cama ni nada, pero bueno. Lo segundo que haremos es volver a cocinar. Otra vez no tengo madera. ¿Tengo carne podrida? ¿Puedo comer carne podrida? No puedo comer, amigos. Amigos, tengo que salir a buscar... Eh... Más... Madera. Así que... Salgo, salgo. Sin miedo a nada. Voy a poner... Lucecita por acá. Ahora sí. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Sacamos. Uf. Este árbol sí que tiene mucha, mucha madera. Y gracias a Dios ya está amaneciendo. Eso me tranquiliza bastante. Y listo. Con este árbol yo creo que... Tengo madera para todo el juego completo. Tengo madera como para unos 20 capítulos, eh. Bueno, tampoco. No me hagan caso. Soy un tonto con las palabras que digo. Pero en serio que... La madera que me está dando este árbol... Está... Genial. Seguimos sacando, amigos. Hasta el último. Hasta lo último. ¿Ok? Vamos. Listo. Yo creo que con eso está más que suficiente. Y... Efectivamente. Sobrevivimos a la primera noche. ¿Dónde era mi casa? Entramos. Sí. Es por acá. Bueno. Para sobrevivir la primera noche yo creo que está muy bien. Pero es que tengo hambre. Ahora sí. Nos vamos a fabricar. ¿Dónde estás maderita? Aquí estás. Muy bien. Pero si no me equivoco esto primero hay que descomponerlo. ¿Qué me está pasando, coño? ¿Y dónde está la madera? Ah, lo puse acá. Eso de ser noob sí que es grave, señores. Vamos a sacar... Bueno, fabricar. Ahora sí. Ponemos la madera de jungla por ahí. Ponemos la chuleta cruda por ahí. Y, señores. Atentos que se está horneando algo sabroso. Ya con eso vamos a comer. Vamos a estar tranquilos porque carne podrida yo no como, amigos. La carne podrida no es para mí. ¿Ya está? Así es. Ya está una chuletita. Está fabricando otra. Mientras tanto comemos la chuletita para recuperar corazoncitos. Para que nuestra vida esté muy bien. Y mira, 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 mira. Sí que soy un fail. No puede ser. Vale, vale. Creo que tenemos más. Así es, señores. Nos llevamos esto. He visto en un video. Ahora les digo qué cosa es lo que vi. Que ponen una fogatita para que no se pierdan de... Para que no pierdan su casa. Vamos a ver si me funciona. Vamos a poner la fogata acá. Primero quitamos esta. Fuera tú de acá. Y ponemos la fogata acá. Cuando el humo sube. Yo me puedo dar cuenta fácilmente. ¿Dónde está mi casa? Mi casa está abajito del humo. Uf, qué caída, eh. Vale. Acá está mi casa. Acá. Vamos, ábrate. No es una casa que digas. Wow, pero qué casa, coño. Pero... Está decente, ¿no? Bueno, decente, decente no, pero... Amigos, ya. Algo es algo. Vamos por lo siguiente. Vamos por la casa de más animalitos. Porque, hostias, vamos a necesitar bastante comida. He visto que igual sacan esto. Eh, no sé exactamente para qué sirvan. Si no me equivoco, es para teñir, para teñir lana, teñir cosas. Pero vale, yo creo que... Uf, 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 uf. ¿Qué era eso? Vale, yo creo que de algo me servirá eso. Vamos a cazar chanchitos. Lo lamento, chanchito. Lo lamento. Si encuentro un animal diferente... Si encuentro un animal diferente, me lo voy a quedar. Venga. Acá hay ovejas. Perdón por lo que dije, porque necesito ovejas para hacer mi cama. Lo lamento. Dame lana. ¿Me da lana? Sí, amigos, me da lana y carne. ¿Dónde te vas tú? Venga, venga, venga. No te voy a hacer nada. Mírame, mírame. Confía en mí. Confía en mí. No te voy a hacer nada. Confía en... Confía. Confía. Por no confiar. Por no confiar, amigos. Yo creo que ya tengo lana suficiente. Mira, ¿qué, qué, qué? ¿Vaquitas? ¿Son vaquitas? ¡Ah! Vaquita color negra. Yo creo que tú me darías bastante carne. ¿Cómo estás, vaquita? ¿Bien? ¿Qué? ¿Que se suscriban al canal? Amigos, ya saben, suscríbanse a este canal y denle like. Mientras yo mato a esta oveja para su lanita. Listo. A las vacas las voy a dejar vivas. De momento. Ahora, ¿dónde está el humo? Supuestamente tiene que haber humo. Ya lo vi. ¿Lo ven por allá? Donde está apuntando la cruz. Ahí está el humo. Pues eso hice para no perderme. Así que, amigos, vamos y fabricamos nuestra camita. Subía por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Y bajaba por acá, por acá, por acá. Vamos a ver si podemos hacer nuestra camita. Yo creo que sí. Ya tenemos lana. Ya tenemos madera. ¿Tenemos madera? ¿Y dónde está la madera que saqué? Ah, acá está. Vamos a comprimirlo. Comprimirlo, digo, vamos a extraer. ¿Puedo fabricar un cuadro? Vale. Pero, ¿por qué no puedo fabricar cama? Ah, puedo fabricar también un cofre, que es muy importante. Escaderitas. ¿Qué me hace falta? Uf, bastantes palos. Vale, vale, vale. Eh, luego, ¿qué más? ¿Dónde está la... ¿Puedo hacerme un bote? Hay muy bonitas cosas, eh. Pero lo que ahora me interesa es cama. Y de momento... Acá está, cama blanca. Ya la tengo, amigos. Vamos a poner la camita. ¿Dónde quieren? Acá algo pequeñita. Ahí está nuestra camita, señores. Al fin, esto de independizarse es bastante difícil, pero lo estamos logrando. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo. Vale, vale, vale. También tengo un cuadro. Y también tengo hambre. Vamos a comer chuletita asada. También nos vamos a seguir cocinando para tener ya comida lista. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Para, para. Ahí nos vamos a hacer cordero crudo o chuleta cruda. ¿Qué prefieren? Ya comimos chuletita. Yo creo que un corderito crudito caería muy bien. Mientras ahí se cocina, nosotros vamos a poner nuestro cuadro. Acá estás. Un cuadro se vería hermoso. A ver, cuando las personas entran, el cuadro se vería hermoso. Ahí. Uf, mira, mira. No, 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 no. Tiene que ir más para el medio. Irá más para el medio. ¿Dónde está el cuadro? ¿Ahora ya no hay cuadro? Si lo destrozas, ¿no hay cuadro? Ah, sí, sí, sí. Esto de ser principiante en Minecraft es grave. Ahí está el cuadro. Bueno, no sé, parecen dos ovejas todo pixeleados, pero bueno. Tenemos cama. Tenemos la mesa de crafeo, ¿qué se dice? No sé. Pero ahora lo que quiero es un cofre. Vamos por un cofre. Aquí está el cofre. Ah, ya había sacado un cofre. Entonces, no, no lo quiero. Ya tengo, ay, tengo dos cofres. ¿Cómo quito una? Pero bueno, ya. Ponemos un cofre. Y ahí podemos poner muchas más cosas que no lleguemos a utilizar de momento. Este capítulo trataría de sobrevivir dos noches, señores. A ver, vamos a irnos a nuestra fogata. ¿Y dónde están los monstritos? Ponemos esto para acá. Ponemos. Para acá. No hay nada, amigos, de momento. Todo tranquilo. Lo importante es que sobrevivimos a la primera noche. Ahora, para el... Ah, sí que soy un tonto. Vale, vale, vale. Lo que quiero hacer es... Construirme una puerta. No, la piedra se saca más fácil con el pico. Y la madera con el hacha. La tierra con la pala. Piedra con pico, ya lo dijimos. Vale. Quiero hacerme una puerta. Mesa de crafteo. Puerta, puerta, puerta. Puerta de jungla. Sí, ya puedo. Ahora, vamos a intentar poner... ¿Se puede poner acá la puerta? Sí. ¡Órale! ¿Cómo salimos? Aprieto E y no me abre. Ah, ya, 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 ya. Vale, vale, vale. Las cosas van quedando bien. Tengo una ventana. Tengo una puerta. Tengo una pequeña habitación. Tengo, pues, mis cositas. Mi cocinita, mi camita, mi cuadro, mis fogatitas. A ver, de momento... Este capítulo lo vamos a dejar acá. Ya, si este video tiene mucho apoyo. Tiene muchos comentarios enseñándome. Diciéndome qué es lo que haga para el próximo capítulo. Pues yo con gusto traigo el capítulo 2. Con todas las recomendaciones que ustedes me den. De momento escucho un cerdo por acá. Que estoy seguro no me dejará dormir. Lo que haremos ahora es irme a inventario. Y vamos a utilizar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Para subir. ¡Uf! ¡No! ¿Qué me está pasando? Vale, vale, vale. Esto. Ok. Subimos. Ahí estamos con el... Con la... Con la fogatita. Muy bonita. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué son esos? Parecen monstruos. Aquí está mi chanchito. Muy bonito. Pero parecen monstruos. Miren, hay... Hay cosas caminando. ¿Esos son los que me pueden matar? ¡Órale! Me están disparando. Amigos, mejor yo me voy a casita. Ah, por acá puede entrar a mi casita. ¿Cómo lo hago? Ahí, ahí. Ahí. Ay, pero si me caigo... Tengo miedo de llegar para allá. Vale. Vale. Y para entrar a mi casita vamos a tener que destrozar esto. Y bueno, amigos. Ahora yo creo que... Estoy un poco más seguro acá. De momento voy a dormir. Pero... Cierro mi puerta. Cierro la otra. Buenas noches, amigos. Amigos, espero que este capítulo de MyCraw les haya gustado. Es mi inicio. Estamos empezando algo nuevo para mí. Tal vez ustedes ya son unos pros. Pues les pido que por favor me dejen sus sugerencias aquí abajo en comentarios. Para ver qué es lo que me falta. Bueno, yo sé que me falta todo. Pero me gustaría aprender con ustedes. Ya saben, cracks. Si este video es muy apoyado, pues haré rápido el segundo capítulo. Y bueno, sin nada más que decir. Espero que te suscribas a este canal si no quieres perderte ningún gameplay de Minecraft, Free Fire, Fortnite, GTA V. Así que bueno, sin nada más que decir. Yo me despido. Nos vemos... Ya. Más seguido. Chao. Es el FLAV, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco. REC.